Soy pandillero de la 18. Sí, estando aquí he recapacitado muchas cosas y la cual pues una de esas es estar con mi familia. Solamente soy un soldado, nada más. Bueno, las actividades aquí pues todos los días salimos a programas. Uno de esos se llama Caminando con Valores. Entonces nosotros aprendemos de lo que nos enseñan. Y eso nos hace recapacitar a muchas personas, a cual pues el día de mañana salimos de aquí pues queremos incorporar a la sociedad. Mira, la mayoría de pandilleros están aquí en el Secoco. Ya la gente afuera puede convivir como convivía antes que existiera pandilla en el Salvador. Allá ellas están, que sus hijos salen a la calle pues y no están con una peña agonía de que les vaya a pasar algo. Fíjense que en este lugar prácticamente las pandillas estando obligadas. Ellos van a salir, o sea, no van a hacer nada por el motivo de que ellos saben que si no van a cometer un error, ellos vuelven a este lugar y estar en este lugar pues es un lugar de tormento. Gracias. Gracias. Gracias.